proyectos a ejecutarse para 2015. ¿Cómo se dio esto? Resulta que en la reunión del Codero, recuerden que el Codero es el Consejo Departamental de Desarrollo y es el que, en caso, es el que aprueba prácticamente el techo a nivel departamental y luego cada municipio presenta prácticamente su listado y eso se dio en el municipio de Tepán. Fue la última reunión que celebró el ex gobernador Guillermo Lama. El día jueves, yo se los, prácticamente se los cambié de esa manera, que el día jueves, un día antes de la celebración del Codero de Tepán, se le fue a informar de que teníamos que entregar el listado de los proyectos de TACSU. Y yo dije, bueno, que un día para otro no era posible convocar a los miembros del Comune. Y como tenemos también el banco de proyectos en nuestras manos, entonces fue que se tomó la decisión de llevar el listado hacia el Consejo Departamental de Desarrollo. Si yo no lo hubiese presentado, ¿qué hubiera pasado? Porque recordemos también que todo esto es legal. Entonces, como alcalde y a la vez como coordinador del Comune, me tomé la libertad, pero en beneficio del pueblo. Si hubiera dicho, bueno, esperemos la firma y el abate del Comune, a esas alturas no tuviéramos proyectos, o sea, no tuviéramos esos proyectos, ese beneficio para el municipio de TACSU para el año 2014. Entonces, por esa situación fue que tuve esa decisión, porque fue de un día para otro. Y quiero decirles, y no tengo temor alguno, el gobernador ya en sus, digamos, últimas horas, últimos días, ya como tal, pues quiso manipular en sí este proceso. Y de alguna manera, pues nosotros logramos avanzar y gracias a Dios tenemos los 7 millones para el año 2015. Yo creo que cumplí con mi papel con haber presentado el listado de proyectos. De otra manera, como digo, a esas alturas, por respetar, contar los pasos acá, quizás no tuviéramos los proyectos para los 2015. Gracias. ¿Cuánto es el aporte del Ministerio de Cultura y Deportes? Pues no tenemos directamente un aporte. Se nos han hecho unos ofrecimientos en su momento, pero hasta hoy día no tenemos un aporte. Para el señor alcalde principal, para comprender los alcances de la inversión de cada proyecto, es necesario conocer los beneficiarios y beneficiarios. Es importante que se socialice este dato para evaluar el costo-beneficio de cada intervención. Ese es el de la tienda a tener. Y luego dice, aclarar si el agua proveniente del pozo mecánico establecido en Chichuca es para mejorar la dotación de agua del Atlántico Oriente o para la cabecera municipal completa. ¿Cuál es la dotación que recibirá cada habitante o cada medicina? Recuerden que se hizo en sí un estudio de parte de un ministerio. Y él, pues lo surgió también que se perforara el pozo allá. Pero a la vez también hay que esperar en sí el capital, el resultado, el potencial de uno de estos proyectos.